Bueno, Alemania Occidental, suponemos que va a ser el primero en el grupo. La cuestión es quién se clasifica con Alemania, si va a ser Chile o Alemania del Este. Está avanzando Breiner por la izquierda. Quizás han podido pillar un poquito más adelantada la defensa de Chile, que rápidamente se ha replegado. Juega Oberad, cediendo el balón para Heinke. Este de nuevo con Jones, tocando Beckenbauer. Y atención, es el lanzamiento de Breiner y el primer tanto del partido. Sensacional ese lanzamiento de Paul Breiner desde fuera del área, aproximadamente unos 30 metros. ¡Qué zapatazo tan maravilloso del jugador alemán! Tocó muy bien ahí a Alemania. Breiner que tuvo tiempo para prepararse ese lanzamiento y le salió realmente espectacular. Ha llegado a tocar quizás con la mano un tanto Vallejos, pero incapaz para poder impedir que el balón finalmente se perdiera en la portería de Chile. Se adelantó muy pronto ahí. Alemania, minuto 16. Breiner marcó 1-0 para el conjunto de Alemania Federal. Sí, espectacular. Desrechazo de Paul Breiner desde fuera del área, recibiendo un pase de Wolfgang Goffrath. A mí me da...